Desde Bellavista, Jalisco Recordarás, el nido de amor aquel Recordarás, aquellas caricias Recordarás, la primera vez Que te besé Y llorarás Pues me has perdido para siempre Tú iniciaste la muerte De alguien que supo quererte Que te entregó su corazón Para ti quieres quedarte Ahora que ya es mi tarde Ya no tengo corazón Contigo sufrí Lo peor de mi vida No quiero volver A beber heridas Ni quiero llorar Yo ya no quiero sufrir Márchate Y de mi vida Recordaremos juntos 30 años de éxito Desde 1991 Cosechando sin costos escenarios Feliz 30 aniversario A remover heridas A remover heridas No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Márchate de mi vida Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Bueno, no quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir Y nada Mi amigo del alma Chuyín, Chuyín Barajas Recordarás aquellas promesas